¿Qué tal? ¿Sabías que en estas navidades, que son rituales paganos, hoy es 25 de diciembre, lo estoy grabando a este video y espero publicarlo hoy, proviene de rituales paganos también de los romanos. En la antigua Roma existían las Saturnalias, que eran fiestas que se llevaban a cabo entre el 17 y el 23 de diciembre, y de estas fiestas vienen, provienen las navidades. Sin embargo, en esa época no se festejaba el nacimiento del niño Jesús, sino que se festejaba las cosechas, todo el tema de la agricultura, para agradecer al dios Saturno. Por eso son Saturnianos. En base a esto, sabiendo sobre Saturno, sobre este tipo de fiestas, hay un dinosaurio que se nombró Saturnalia tupinicum. Saturnalia por estas festividades. Tupinicum porque hay lenguajes nativos, allá te van a decir muchos brasileros que tienen una forma de hablar un poco tupinicum. Ellos mismos te lo dicen, bueno, es la forma en la que hablan ellos. Este dinosaurio era un sauropodomorfo, pariente de los sauropodos, como actualmente se lo ve al Eoraptor Lunensis, que en su momento era un terópodo basal. Según algunos análisis podría serlo todavía, pero hay varios de estos dinosaurios del Triásico Superior, que es de los primeros millones de años de evolución de los dinosaurios. Habían estos dinosaurios bípedos, que tienen muchos parecidos con los dinosaurios terópodos, un poco más derivados por fuera, pero esqueletariamente tienen muchos rasgos primitivos. Este dinosaurio de Brasil, Saturnalia tupinicum, fue descubierta por Max Langer a fines de los 90, y pertenece a la familia de los guaybasaurios, que son también todos un grupo de sauropodomorfos, el grupo anterior a los saurópodos, que está relacionado con estos, pero están por fuera de los saurópodos, que son los dinosaurios que hablamos en el canal, los más grandes de cuello largo y cola larga. El Saturnalia tupinicum tiene como pariente, también en Brasil al Guaybasaurus candelariensis, también de esta zona, descubierta por José Bonaparte, quien era un paleontólogo argentino, que murió hace dos años, que trabajó mucho en Brasil, y desarrolló grandes profesionales desde la actualidad, que se dedican a dinosaurios en Brasil, pero aparte también se dedicaba en general a los vertebrados mesozoicos, pero en particular a los mamíferos mesozoicos, también descubrió muchos. Bueno, este Guaybasaurus y Saturnalia tienen también parientes en Argentina, como el Cromogisaurus novaci, sabemos que Brasil y Argentina estaban muy cercanos, uno del otro, como en la actualidad, pero en el Triásico estaban además unidas con África y había cierta conexión también con Europa y Norteamérica, aunque era más distante. Pero sabemos que había un intercambio de fauna y flora muy constante, muy continua entre los continentes, entonces esto permitió que hubieran los mismos taxones, por lo menos a nivel familia, en muy distantes áreas del mundo. Sabemos que Brasil también tenía en esa época un clima más húmedo que el de Argentina y sabemos también que en Brasil encontramos algunos de los dinosaurios más primitivos, pero según muchos de los estudios, no son tan primitivos como los tan primitivos en edad, más bien de los primeros millones de años, de los 230 millones de años, en Brasil tendrían un poco menos de 230 millones de años, pero son todos del carmiano noriano. Además, en los últimos años también se encontró que algunas de las rocas de Brasil de la formación Santa María podrían pertenecer a los primeros millones de años de la evolución, como en Argentina, o sea, que podrían ser un poco más antiguos de lo que se pensaba. Bueno, espero te haya gustado este video, vamos a seguir hablando sobre todos estos dinosaurios, pero hoy te quería comentar sobre esto de Saturnalia, que es una curiosidad, espero que pasen felices fiestas, feliz año nuevo, y seguimos en Churras y Palio, suscríbete, dale like, comentar, y seguimos en el canal.